Los partidos comunistas de Cuba y China intercambiaron experiencias sobre la construcción del socialismo. El sexto seminario teórico entre las dos organizaciones políticas sesionó en el Palacio de la Revolución, como un espacio para el diálogo y el análisis de los modelos de desarrollo de ambas naciones. Es relevante continuar impulsando el papel de nuestros partidos en la profundización de las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación, con especial énfasis en el incremento de las inversiones chinas en Cuba. También es importante la imprescindible integración de nuestros sistemas bancarios financieros y la ejecución de proyectos estratégicos en los sectores energético, agroalimentario, de la biotecnología y las comunicaciones. La representación china compartió sus experiencias acerca de los retos en la construcción del socialismo. Li Chulei, miembro del buro político, del secretariado y jefe del departamento de propaganda del Comité Central del Partido Comunista de la Nación Asiática, se refirió a cuestiones que su país tiene en común con Cuba. Me gustaría expresar mis opiniones sobre la promoción de la construcción socialista relacionando las preocupaciones concretas de la parte cubana y las experiencias nuestras. La transformación profunda del sistema económico ha planteado nuevos y mayores requisitos para la forma y capacidad de la dirección del partido en el desarrollo socioeconómico. Para ambos países, la reforma constituye una revolución social amplia y profunda. El seminario teórico trabajó dos temáticas en comisiones. Se debatió sobre el papel del partido en el desarrollo económico, incluyendo la atención a las formas de gestión no estatal. También se intercambiaron criterios acerca de la labor hacia las nuevas generaciones, incluyendo el trabajo en las redes sociales. Por sexta ocasión, los partidos comunistas de Cuba y China abrieron un espacio de debate acerca de la teoría y la experiencia de sus respectivos modelos socialistas, con el objetivo común de ser parte de una comunidad de futuro compartido. Javier Ortiz, Canal Cubano de Noticias